Vladimir Morera Bacallao, un preso político del movimiento cubano Reflexión, que está en prisión desde el 19 de abril, se encuentra en una huelga de hambre en su día número 55 en el hospital de reclusos enclavado en la prisión de Guamajal en la ciudad de Santa Clara. Los oficiales de la policía política han visitado a un hermano de él, lo cual nos hace suponer que la situación de salud de él se ha agravado grandemente. La información que tenemos de los reclusos que pueden acceder a él es que él se mantiene firme en la huelga de hambre y lo único que pide y exige es su libertad incondicional e inmediata.